Música 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 No se va a entrar con el sembrero, hay que darle a mirar, ¿quién? ¿Por qué? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿No se puede que te acabe? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! 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 Y ya lo vamos a contar Que bonita las mujeres participando de la viva Mujeres bailadoras esta noche Que bonita las mujeres participando de la viva 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 Y ya lo vamos a contar 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 Agárrese, agárrese, agárrese Agárrese, agárrese, agárrese Agárrese, 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 agárrese Agárrese, agárrese, agárrese Agárrese, agárrese, agárrese Agárrese, agárrese Agárrese, agárrese A las dos, y a las tres, ahí viene compadre, aguas Dos, a las tres, ahí viene A las dos, y a las tres No se den hombre, ese lo pasenle compadre A las dos, a las tres, ahí va compadre Mi modo, aguas, aguas Ahí sale compadre Mi meta contigo es el mejor persona entre niños Hacemos mil robos Mi meta contigo es comprarte un camino para nuestro lugar Mi meta contigo es mirar adelante y nuestro amor sea lo más importante Mi meta contigo es ser más que tu amigo y en todo apoyarte Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gusten más Mi meta contigo es huir del peligro de todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa, beberte dulce y llevarte a vencer Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengas ganas y quieres que siga ganas Mi meta contigo es seguir siempre juntos hasta hacernos viejos Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gusten más Mi meta contigo es huir del peligro de todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es huir del peligro de todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es huir del peligro de todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es seguir siempre juntos hasta hacernos viejos Estás en los 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 viejos Cuando la tengo en mis brazos Sin querer dice tu nombre Y yo quiero perderla Por mucho que tú le llores Saliré a ser parezca junto No te voy a no ponerte Vamos a amar a los dos Aunque lágrimas nos gusten Vamos a amar a los dos, 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 dos Es mejor tener un pedacito de su alma Este amor compartimos, este amor A perderla todas las esencias que nos va a dar cada día Y es preguntar si alcanza a los dos Y es mejor tener un pedacito de su alma Y es mejor tener un pedacito de su alma Mira Pablo, cuando la tengo a mi lado La siento mucho, muy mía Y por ella, muy amado Aunque un poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos Pero los dos nos amamos Oye, hermano, cuando acaricio su huevo Podré jurar que es feliz Es fina lo que te encuentro Pero después triste y llora Mi corta no te presiento Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponer Vamos a amar a los dos, 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 dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirlo, este amor A perderla todas las esencias que nos va a dar Vamos a amar a los dos 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 Yo no sé para quererla Todo lo que se tapa es una noche en los dedos Seleccionamos con los dedos Se llama conmigo el tema Oh, te he prometido que no tengo que olvidar Aunque las noches no me permite llorar Y que no vuelvan jamás a suspirar Hoy, aunque he sido mi único que ver Me he prometido que me tengo que imponer El sacrificio de no volverme a ver Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Y eso nos ha hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan duño no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios seguro que te tengo que olvidar Te he prometido que te tengo que olvidar Aunque las noches no me permite llorar Y que no vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque he sido mi único que ver Me he prometido que me tengo que imponer El sacrificio de no volveré a ver Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no ha estado ni caricias ni calor Y eso nos ha hecho más grande mi dolor Hoy, el sol me ha hecho más grande mi dolor Ooooooh! Hoy, el sol me ha hecho más grande mi dolor Y por tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que tengo que olvidar Y el sabor, el día real de nuestra tierra Se nos presentamos esta noche Auxilio, Auxilio, Diego Primera, señalos En campo, mi heredero, siempre muy escaso Y nadie si aquellas familias Pueden cambiar sus vidas Que le han hacer algo Veintitrés fueron los que partieron Estos familias se despidieron De su rostro, de ganas de llorar Y de progresar, no les permitieron Carreteras 5, 7, 9, 10 ¿Cuándo has de pasar esa noche? En el turno de marzo, la fecha De aquella tragedia en el 2011 Y se fueron con destino al otro lado En ese día de aquel sueño americano El cuello se volvió pesadilla Pues con sus familias jamás regresaron Una madre llora y reza por su hijo Una esposa pide adiós por su marido ¿Cuándo va a regresar mi papá? Se oye preguntar Muy triste los niños A veces Soy americano No es como lo pita Y allá el ciudadano sueño Es regresar con sus familias San Luis de la paz sigue en el mundo De esos hijos no ha vuelto ninguno No se ha perdido que haya esperanza Que llegue en la casa Ni a uno por uno De esos ranchitos los toreadores San Luis de la paz y alretedores La gente se mira pensativa Rancho la escondida También los dolores Y se fueron con destino al otro lado En ese día de aquel sueño americano El cuello se volvió pesadilla Pues con sus familias jamás regresaron Una madre llora y reza por su hijo Una esposa pide adiós por su marido Cuando va a regresar mi papá Se oye preguntar Muy triste sus niños No, 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 no A subir a la unidad Y es ¡Vamos a ver! Ahorita como la rochita de su entrego ¡Vamos! Si tú no se miras Lo que yo siento Lo que yo sufro Que empezarás A ti conmigo Para quererme Para adorarme Regresarías Para que traves Yo quiero que me quieras Como te quiero A mi manera No sé qué esperas Estás tan dando Regresar Desde que me arrepienta Yo quiero que me quieras Como te quiero A mi manera No sé qué esperas Estás tan dando Regresar Pronto Mi amor ¡Vamos! ¡Puros saborcitos! ¡Puros saborcitos! ¡Puros saborcitos! ¡Cos saborcitos! ¡Puros saborcitos! Si tú supieras lo que siento, lo que sufro Que regresarás aquí conmigo Para quererme, para durarme, regresarías para quedarme Yo quiero que me quieras como te quiero a mi manera No sé qué esperas, te estás alegando, regresando desde que me advientas Yo quiero que me quieras como te quiero a mi manera No sé qué esperas, te esperas, me empieza pronto, mi amor No sé qué esperas, te esperas, te esperas, te esperas, te esperas No sé qué esperas, te esperas, te esperas, te esperas, te esperas Te esperas, te esperas, te esperas, te esperas, te esperas Bueno, me deseas mucho, gracias ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Nadie vivió, y en un orden para entrar Cuando un palo les muestras, va a irme de la vez para atrás Es por lo que no haces más, en una forma especial Ocumando porción, por largas excursiones Acerca se viene quemas, bañece de día a la noche Para este entonces soltar, precio de acuerdo en septiembre No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas Es la pereza que vi, la altura y hay otras causas Resesperó población, por el lado de Chihuahua Una suburbandora, con dos cristales almas Tenían de Zacatecas, y Pampana en otro lado La manejaba Arturo, y Raúl, su primo hermano No te vayas, no te vayas Se sentía en el amparado, en la suburbandada Cayendo todos al helado, que estaba toda blanda Arturo dice orgulloso, y el demonio nos alcanza Antes de entrar a Guahuila, a mi hombre del federal Un judicial les pregunta, señores, ¿de dónde son? De Zacatecas, ¿dónde están? Pero vamos a correr El judicial, muy despacio, les dice por la verdad A ella me puso el dedo, y sé que trae que va mal Mócharse como una perra, y se va todo sin agra De cuando me abra, ¿qué pasó? No tenemos mucho dinero Todavía nos colectamos Pero yo me escuerdo bueno También traigo el abrazo Le doy algo, y ahí los vemos A mí me das efectivo Ahora mismo no se velo A ellos no le puso nada Que se pusieran ganesos Y con sus cuernos de chico Un invierno Cayeron seis penales Con las balas de la mafia De los seis un ambicioso Con su herida en la batalla Alguien me dijo que te iban Y yo lo subo Por un abandonado Ahora mismo no se vean Si no se vean Si no se vean Yo tengo muchas almas que tú Que ya no hablo para enamorar Cuando esto me sale Cuando esto me sale En tu vento Y me pongo a ver De beso en cuarenta Pero siento que ya la madurez Por eso es que me hizo la experiencia Tratándose de cosas de querer Tratándose de cosas de querer Así casi soy una evidencia Y yo no voy a tener Y yo no voy a tener Y aunque me digan cosas Me estoy en cuidad Y yo no voy a tener Digo, digo cosas, lo que no has gozado Y viejo, viejo, perdón, se ha perdido mucho ¡Eso! Yo tengo muchos años más que tú Que ya no debo estar enamorado Apuesto que me sonco bien No me pongo por amor de ese cuerpo Las manos que me besan que andan Son suerte de que estoy agradeciendo De brazos con feita nada más De brazos con grita Con el texto de un hombre como espíritu De un modelo que aunque llegan cosas Yo estoy mudando Digo, digo cosas, lo que no has gozado Yo tengo muchos años más que tú Yo tengo muchos años más que tú Yo tengo muchos años más que me besan que andan Son señas de que estoy agradeciendo De brazos con grita nada más De brazos con grita nada más Por lo que no soy de brazos con grita nada más Yo tengo muchos años más que tú Yo tengo muchos años más que tú Lo que me ascribe Yo tengo muchos años más que tú Yo tengo muchos años más Yo tengo muchos años más ¡Suscríbete! 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 Y una me preguntaba, y la otra le contestaba, sí Y una me preguntaba, y la otra le contestaba, sí Ánimas, y no me entiendes, y no me entiendes Y no me entiendes, y no me entiendes Y no me entiendes, y no me entiendes Y no ven a mis pies, que trabajan, no consiga plata y tela Llegan para la casa, sigan, sigan, pero hay amigos Regatores, nada les digas Amén Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí Ánimas, y no me entiendes, y no me entiendes No tengo aliento, no estamos bien Si estamos lejos, si tú no ves Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí Es que trabajan, no consiga plata y tela Llegan para la casa, sigan, sigan, pero hay amigos Regatores, nada les digas Amén Y sigan, más o menos Hay más o menos para la casa de la ciudad ¡Talibra para la casa de bicica! ¡Talibra para la casa de bicica! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!